Anoche en un sueño A los besos tuyos no le pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué es mejor que pan, mantequilla o queso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Me voy patabogo y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? 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 ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda, mover la colita es popular Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sigue bien ¡Venga! Ahí va, a ver, a ver, a ver ¡Venga! ¡Venga! Música Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda te ves Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 co Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala la santa completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala la santa completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala don santa completa Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala... Colegiala, colegiala, colegiala... Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Y este ritmo se baila así Música 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 Cuando escucho esta alambada Me obsesiona el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de una historia Historia de un romance Que se acabó en un día Música 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 Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo con sus sueños Música Música Tanto lo amó Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Música Ay, 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 ay Hoy día Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy... ¡Suscríbete al canal! 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 Habla despacito, bambole, 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 métete a mi ritmo, bambole, bambole Música El que quiera zarandear que se apunte a la puta a bailar El que quiera zarandear que se apunte a la puta a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca, saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra, se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra, se apunta la blanca Punta, 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 punta Ven, 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 saca, saca y vete Ven, 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 saca, saca y vete Bueno mami, prepárate que lo que viene es Candela, con la punta La punta al pie, la punta al pie Bándala bocana, bocana El que quiera zarambiar, que se apunte a la punta a bailar El que quiera zarambiar, que se apunte a la punta a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, vete y saca, saca y vete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a sacar Ven, ven, vete y saca, saca, saca y vete Ven, vete y saca, saca y vete Se apunta a la gorda, se apunta a la blanca Se apunta a la negra, se apunta a la blanca Punta, 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 punta Ven, ven, vete y saca, saca y vete Ven, vete y saca, saca y vete y saca, saca y vete Metiendo y saca, metiendo y saca La 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 Mamá, el héroe está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo de cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro parte, no? ¡Wey! ¡Viva mi cuncia! Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Avali, 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 avali Música ¿Quiere pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arropo pie de cabeza y el nejo me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el nejo? Ay mamá, dime qué es lo que busca el nejo Ay mamá, ¿qué será lo que es con el nejo? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el nejo Para México y todo el mundo con la sonora dinamita Ay mamá, dime qué es lo que quiere el nejo